Las vocales hoy vamos a aprender, con los dedos de las manos las sabremos bien. Las vocales hoy vamos a aprender, con los dedos de las manos las sabremos bien. Las vocales hoy vamos a aprender, con los dedos de las manos las sabremos bien. Las vocales hoy vamos a aprender, con los dedos de las manos las sabremos bien. A de árbol que refresca bien, E de elefante y de enano también. Y de iguana que verde es, O de oso que amargado es. U de uva que sabrosa, jugosa es. Repita conmigo, fuerte. A, E, I, O, U 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 De árbol E De enano I De iguana O De oso U De uva A, E, I, O, U Las vocales hoy vamos a aprender, con los dedos de las manos las sabremos bien. Las vocales hoy vamos a aprender, con los dedos de las manos las sabremos bien. A de árbol que refresca bien, E de elefante y de enano también. Y de iguana que verde es, O de oso que amargado es, U de uva que sabrosa, jugosa es. Repita conmigo, fuerte A, E, I, O, U 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 A De árbol E De enano I De iguana O De oso U De uva Música